Bueno, bueno, bueno Este, nada gente Mañana Mañana que es Ah no si mañana va a haber directo Probablemente mañana haga stream con Molly Porque va a estar Molly acá Así que mañana sale creo que un stream de chill con ella No se que vamos a hacer No se si lo De plano voy a aprender aquí O voy a aprender en el a** Porque es un stream bastante, no mentira Y todo lo demás gente Que más Mañana se viene collab creo Eso espero, no sé, no estoy seguro, vamos a ver Tengo una sesión de fotos Y de ahí me largo Me piro Así es gente, así es Sin más gente, se me cuidan Se me bañan Un besito en sus c**as Sabadiño, ok Excelente sabadiño para todos ustedes Chicos locos Cuídense Y nos vemos mañana En un nuevo directo Un nuevo directito Brother Lo bueno es que mañana Se me cumple Mi Mi mes Así que se reinician las horas Así que El martes ya comienzo De nuevo con todo En teoría Si todo va bien No todo está dicho Que a lo mejor Spawneó en el morado De nuevo Quien sabe No todo está dicho No todo está dicho